Intel ha presentado la décimo tercera generación de los procesadores Core para computadoras de escritorio que ofrece nuevas CPU desbloqueadas con hasta 24 núcleos y 32 subprocesos. La nueva generación de Intel Core es compatible con las memorias DDR4 y la DDR5 más reciente y parten de un proceso Intel 7 y una arquitectura híbrida de rendimiento x86 que mejoran el rendimiento del sistema incluso en las cargas de trabajo multitarea más exigentes. El procesador Intel Core de décimo tercera generación puede alcanzar velocidades de overclocking promedio más altas en los núcleos P, los núcleos E y la memoria DDR5. Yo soy Rosabel Melian quien redactó Inarro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además no dejen de informarse con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más. Por acá por Hormiga TV y para más detalles visita nuestra página web www.hormigatv.com. Recuerda que la información es poder.